Bueno, entonces, si quieren compartirnos lo que pasó en salas, para compartir, por favor. Bueno, yo he tenido el privilegio de estar con el expositor. Así que le he agradecido personalmente, porque le decía que me daba vergüenza agradecerle en público, pero que la presentación ha sido muy buena, con todos los contenidos, en su justa medida. Bueno, ahora habrá que mirar el documento y por qué no hacer el máster. Pero yo le hacía mucho de lo que más me resonaba, el tema de hacer foco y el tema del ego. Que el ego, hasta que uno no se lo saca de encima, vive muy mal. Hasta que no muerde el polvo con el ego, es difícil, 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 el ego. Difícil. Así que muy agradecida, me encanta lo que ha presentado Mario. Gracias, María del Carmen. ¿Quién más nos quiere compartir? Por favor. Bueno, yo quería contarles acerca de lo que dijo Mario, ¿no? Uno a veces tiene muchas ganas, yo como artesana, siento muchas ganas de promocionar a mis compañeros. El año pasado estuvimos haciendo algunas cosas con algunos, pero siempre uno se siente solo, ¿no? Porque o no lo siguen, o no le hacen caso, o nadie lo escucha, ¿no? Y eso es complicado. Y sí, uno tiene que dejar mucho lo del ego y tratar de seguir. No importa si no le hacen caso, bueno, está bien, vuelve y juega. Y tratar de siempre estar allí. Me pareció muy interesante lo que dijo Mario. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Creo que faltan dos grupos. Juan César, ¿tú quieres hablar? Verónica, adelante. Hola. Bueno, con el maestro Edgar hablábamos también, pues sí, un poco también del ego. Bueno, que realmente, pues, tiene uno que vencer ese punto. Pero, porque, pues, comparativamente, como decía el maestro, cuando uno ve trabajos de otras personas, aprende a admirarlos en su técnica, en muchos factores que embellecen estas labores artesanales. Por otra parte, yo le decía al maestro que, pues, yo durante mucho tiempo me sentí como una isla a punto y aparte. Porque, pues, sí, estaba dentro del gremio de artesanos, pero no me había metido mucho con los artesanos. Entonces, para mi esperanza el haber hecho este grupo, ¿no? Sé que vamos a llegar a buen rumbo y que seguiremos juntos. Y que eso nos ha fortalecido mucho, como personas, como seres humanos, y que sí nos abre la mente a querer servir a los demás, a querer compartir nuestro conocimiento. Y ese tipo de cosas que nos motiva a estar unidos y que yo, en verdad, les agradezco a todos, porque para mí ha sido un lindo año. Gracias, Verónica. ¿Alguien más quiere hablar? Creo que vi que, Juan César, habías abierto el micrófono. Sí, es que mira, yo creo que el ego, mientras realmente nosotros como artesanos no entendamos el papel que estamos desarrollando nosotros como artesanos, el cuento del ego entra a ser más tocado por el que dirán de mi trabajo. O sea, mientras nosotros mismos no nos creamos el cuento de lo que somos, ese ego, pues, va a ser un factor que no nos, que nos va, es como a estancar. Y no nos va a permitir esa posibilidad de transmitir un conocimiento o de expresar un sentimiento en el trabajo que uno hace. Y para mí, pues, encierra más en que yo tengo que estar convencido de lo que estoy haciendo, porque si lo estoy haciendo por buscar plata o si lo estoy haciendo por buscar un escalonamiento, pues, ahí hay una tranquera y que, que se va a enredar uno mucho el tiempo tratando de explicarse el yo, ¿no? Pero sí creo yo que mientras nosotros mismos no nos creamos el cuento, pues, pues, ese ego siempre va a estar presente ahí para no dejarlo a uno como, como dar el otro paso que tiene que dar, ¿no? Gracias, Juan César. ¿Alguien más quiere hablar? Hola, Liz. Hola, Nora. Nosotros con Carlos Arturo hablamos del tema de la empatía, como de, como de lo importante que, o sea, que a mí me llamó la atención, pues, que ahorita se está teniendo mucho en cuenta esta palabra, ¿no? Como que antes uno no la veía mucho desde que comenzó la pandemia, floreció la palabra más que nunca, hablábamos, es que, por ejemplo, mis hijas, que en el tema de sus tareas, una en el colegio y la otra en la universidad, igualmente, siempre están hablándome, ellas usan mucho esa palabra, y yo como que nunca le había puesto cuidado hasta que ellas empezaran a usarla para muchos temas. Y, 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 y no alcancé a, y, y Arturo me decía eso, que le parecía también como importante, como la importancia que tenía en este momento, y no alcancé a decir que estoy tomando un curso de marketing digital por las mañanas, entonces, en ese curso, el señor decía, y que necesita el taller, que el marketing, que era el 1.0, se centraba en lo importante del producto, el, el 2.0, en que el cliente era lo importante, y, y ya ninguno de esos dos funcionaba. Ahora es el 3.0, ahora es el 3.0, que se centra en la empatía, entonces, él se centra en que tu página, tu, tu, lo que tú montas en Instagram, en donde sea que tú quieras, o sea, si tú le quieres llegar al cliente, tiene que, él tiene que sentir que hay empatía con tu, con su producto, con el de uno, si no, difícilmente llega porque las propuestas son muy grandes, muy amplias, entonces, eso no lo alcancé a decir, pero era lo que te quería decir, Arturo, que me parecía, eh, porque ahí se nos cortó el tiempo, pero, me pareció, precisamente, el 3.0 se centra en la empatía, es el, cómo tú llegas a la persona, ya no es, el cliente es lo más importante, tiene la razón, no, no, ni el primero que era, lo más importante es el producto, tampoco, sino que ya va más allá, tiene que haber como una empatía entre el artesano, o el productor, o el producto, o la empresa, para que llegue, el cliente, el cliente, la persona con la que quiere, adquirir el producto. Gracias, Nora. Después de, de la, intervención de Mario, yo los invito, a visitar nuevamente, el mapa de empatía, que está en nuestra colección, 2021, de nuestro Jambo, para mirarlo con, con esos ojos, que, que Mario nos trajo hoy, y, y ver cómo lo podemos seguir mejorando. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, o ya, o ya pasamos a otro tema. Bueno, entonces, si no hay más dudas, ni comentarios, vamos a pasar al siguiente tema, que nos, que nos trae hoy, el acuerdo que hicimos hace ocho días, y es el, ver cómo se hacen plantillas, en PowerPoint. Entonces, dejamos a Carlos Arturo, a cargo. Bueno, ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, me gustaría saber, si hay algo, o alguna persona, que puede, abrir el, PowerPoint en su máquina, como para, que no sea yo solamente, trabajando, sino que cada uno, pueda hacerlo, de tal forma, que sea como, una especie de taller, y yo voy dando, tiempo, para que cada uno, pues vaya repitiendo, lo que yo voy a compartir. Entonces, si están, voy a empezar, voy a empezar desde, desde compartirme mi pantalla. Y, bueno, me confirman, si la están viendo. sí, sí, señor. Bueno, a veces, en nuestros computadores, hay herramientas, que, que sabemos, que existen, y a veces, por todo este tema, de la tecnología, yo creo que, hoy, con todo lo que hemos avanzado, le hemos perdido, mucho el miedo, y hay una herramienta, que casi siempre viene, en todos los computadores, que es el PowerPoint, o que, incluso, por ejemplo, hoy en día, hay herramientas, digitales, como en Google, que tiene algo similar, que se llama, Google Sheets, que es como, ese, para, para trabajar, imágenes. ¿De dónde nació, Powerpoint? Como una herramienta, para crear, presentaciones, sin embargo, hoy en día, evolucionado, tanto, que permite, ser, usada, para, eh, otras actividades. Pues, los que tengan, en su computadora, a la mano, y tengan instalado, Powerpoint, que normalmente, cuando, cuando uno, compra un computador, viene con el producto, lo pueden abrir, y, eh, lo que, por ahora, es que, abran una presentación, en blanco, y pues, si les sale así, título o algo, eh, se, ah, ok, eh, no están viendo, eh, el Powerpoint, que están viendo, eh, imágenes de perritos, unos perritos, ok, permítanme, entonces, un segundo, tan raro, voy a volver, a compartir, y voy a compartir, mi pantalla, ahora sí, 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 listo, entonces, ah, bueno, entonces, ¿qué hice yo? Voy a volver, a cerrar el Powerpoint, este es mi escritorio, y bueno, normalmente, eh, está, en el computador, lo vuelvo a abrir, y acá, eh, voy a seleccionar, una presentación, en blanco, la voy a agrandar, para que cubra, toda la, pantalla, alguien, escribió, algo en el chat, ok, entonces, bueno, si, si, si pueden, y tienen, eh, la disponibilidad, del Powerpoint, y el computador, pueden, también, abrir, una pantalla, y bueno, lo vamos a poner, en formato, blanco, ¿qué cosas, puede uno hacer, aquí, inicialmente, y es, bueno, supongamos, que yo, tengo que trabajar, un producto, donde, no sé, lo más grande, sea, de unos, eh, 40, por, 30, por ejemplo, si voy a hacer, una talla, en madera, pues, cosas que yo, puedo hacer, yo, puedo, configurar, eh, aquí, en la parte, de, el diseño, yo, puedo, eh, permítame, un segundo, yo, puedo, en el diseño, eh, ah, me enredé, voy a quitar esto, de acá, en diseño, Arturo, al lado de, inicio, insertar diseño, ahí, dice, sí, acá, en diseño, acá, gracias, ah, no, pero, sí, bueno, dale, eh, y yo puedo cambiar acá, y decir, bueno, digamos, que yo, necesito, eh, más o menos, 40, digamos, que va a ser, 40, por, eh, 40, porque, pues, quiero trabajar cuadrado, entonces, bueno, aquí voy a poner, eh, 40, más rápido, listo, eh, y bueno, lo que voy a hacer, eh, aquí es, eh, bueno, manejar, el, el escalado, de las, imágenes, y bueno, voy a manejar, el, el maximizar, entonces, el fondo, de mi área de trabajo, ya sé que es 40, por 40, supongamos que, alguien me pidió, y me dijo, oye, yo quiero, eh, esta es la foto, de mi perrito, y yo quiero hacer algo, como, como estilo, eh, conocen las muñequitas, rusas, que es, eh, un, un, una caja dentro de otra, si, las matruzcas, matruzcas, sí, las matruzcas, exacto, entonces, supongamos que la persona me dice, y yo quiero, como, tres, diferentes tamaños, entonces, bueno, y yo tomo, pues, la figura de, que me mandan la foto, eh, y bueno, qué herramientas puedo tener acá, una primera herramienta, es, esta que me encanta, que es la de, recortar, yo puedo, cambiar, y decir, que voy a recortar, y, eh, puedo, tomar, y, eh, ajustar, el tamaño, de la imagen, y ya tengo, pues, el perrito, un poco más corto, y otra, herramienta poderosa, que puedo llegar a usar, es, quitar el fondo, que me permite, me voy a acercar, dado que, pues, esa imagen está pequeña, eh, seleccionar, el área, a la que le quiero, quitar el fondo, eh, voy a ampliar, un poco más, para que, no se me queden, por fuera, las patas, del perrito, si voy, muy rápido, y alguien, está siguiéndolo, en el powerpoint, en su computador, me avisa, y yo, yo puedo, hacerlo más lento, hasta ahora, me están siguiendo, sí, 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 gracias, bueno, una vez, yo he quitado el fondo, eh, miren lo que ocurre, pues, yo ya tengo, el perrito, en tamaño, más pequeño, me he dado cuenta, que ya puedo, por ejemplo, trabajar, la silueta, aquí, por ejemplo, me doy cuenta, que algo pasó, con la nariz, pues, yo puedo venir acá, vuelvo a quitar el fondo, y si ya me acerco, y miro, la imagen, en detalle, me doy cuenta, que, la nariz, del perrito, coincidencialmente, tiene esta parte, en morado, y yo puedo, tomar esto, esta herramienta, que es, añadir contenido, a lo que quitó, y trazo, por ejemplo, una línea, y podemos ver, que recupero, esa parte, voy a volver, aquí, a la esquina, inferior, derecha, y pues, vuelvo a ver, cómo queda, y pues, ya el perrito, recuperó, la imagen, hasta ahí, alguna duda, bueno, ante el silencio, creo que, no hay dudas, o ya, los confundí, voy muy rápido, espero que no, por favor, si voy muy rápido, me avisan, bueno, qué otras cosas, puedo yo hacer, otra cosa, que puedo hacer, es, ajustar el tamaño, pero antes, de ajustarlo, voy a sacar, una, copia, del perrito, eso lo pueden hacer, con, bueno, yo trabajo, con el, control C, o control V, del computador, pero también, hay una herramienta, aquí, que me permite, copiar, o duplicar, eh, por qué, porque, si yo no tengo, este, seleccionado, de bloquear, relación, de espacio, yo puedo jugar, con el perro, de una forma, que puedo, distorsionar, seleccionar, y pues, cuando talle, o cuando, imprima, pues, el cliente puede decir, no, mi perrito, no es así, mi perrito, es más gordito, entonces, otra, eh, recomendación, que les doy, es que antes, de manipularlo, se aseguren, que aquí, en el tamaño, tengan seleccionado, este bloqueo, de relación, de espacio, por qué, porque eso me permite, tomar, ya sea, ajustar, y decir, quiero aumentarlo, no sé, a un 900%, y, automáticamente, el perro, escala, sin perder, su, tamaño, o la otra opción, es que yo lo ponga, en una esquina, de la cuadrícula, de mi fondo, 40, dime, esa, esa imagen, al imprimirlo, si me da la imagen, como yo la necesito, o sea, completa, o como, como, ahí queda, como, como yo sé, que este, al imprimirlo, si, 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 te entendí, la pregunta, yo sé, que este, este fondo, tiene, el 40, por 40, recuerdan, que fue lo primero, que yo ajusté, si yo, esto, lo envío, a un plotero, a una, bueno, una hoja de papel, de 40, por 40, creo que, no, no sé, es un poco, más grande, que un tamaño, carta, pero bueno, si yo, lo llevo a un ploter, él me va a mantener, este fondo, de 40, por 40, qué cosas, puedo asegurarme, para eso, yo puedo, rellenar, el fondo, no de la imagen, sino, de la plantilla, y yo le puedo, rellenar, una trama, cuadriculada, de tal forma, que cuando yo, esto, lo envíe al ploter, me va a imprimir, el perrito, y además, me va a imprimir, el fondo, de, de la, de la cuadrícula, y pues ya me va a servir, para, o recortar, o trabajar, el modelo. Perdón, otra pregunta, es, es necesariamente, que tengo que ir al ploter, o simplemente, lo puedo yo imprimir, por partes, así como, en la impresora, en la casa. Ahí, es importante, asegurar, en la impresora, de tu casa, que, el tamaño, de la hoja, en la cual, vas a imprimir, sea menor, al tamaño, del cuadro, del, pues, de la, definición, que le diste aquí, en, en diseño, al tamaño, de la, de la, diapositiva, ¿sí? Como este, lo tengo personalizado, al 40x40, pues, ideal, que la hoja, que yo utilice, sea mucho mayor, que 40x40, porque, o si no, te va a cortar, o, bueno, esa puede ser, la otra opción, luego, tú tendrías, que pegar, con cinta, las dos partes, en caso, de que sea, más grande, que un 40x40, para evitar, que te, te haga, el, 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 el resizing, al tamaño, de la hoja, que estás imprimiendo, ¿me explico? ¿Sí? Sí, señor, gracias. Ok, listo, bueno, entonces, ¿qué cosas puedo hacer yo acá? Uno, bueno, lo voy a ampliar, dime. ¿Es, es aconsejable, hacer el, el catálogo, en PowerPoint, o no es aconsejable hacerlo? Va a depender, bueno, aquí la idea es que no, 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 no lo estoy orientando al, al hacer un catálogo, sino a hacer una plantilla, por ejemplo, para, para después imprimir, y recortar, para poder usarlo como, para la talla. Ahora, para responder, tu pregunta va a depender, de a quién va dirigido el catálogo, ¿sí? porque, pues, si es un catálogo, donde además, quieres agregar texto, PowerPoint es una buena herramienta, la ventaja es que tú lo puedes exportar a un PDF, y luego puedes llevar a un sitio de impresión, e imprimir el PDF, sin embargo, hoy en día hay algunas herramientas como Canva, o otras que están más orientadas, y alineadas con el formato web de un Instagram, o de otras imágenes en redes sociales, ¿hay alguna pregunta? Yo quisiera también decirles que, que hay una posibilidad, y es usar el, el PowerPoint que viene con los correos, no sé cómo se llama eso, con los correos. Sí, o sea, si yo tengo un correo en Google, yo abro en Google, mi, como mi Drive, ¿dónde está mi Drive? Y está en línea el PowerPoint, en línea. Así. Así. Y en las noches, esas son las herramientas, que tiene Google Drive. Exacto. Las herramientas. En las herramientas de, gracias, gracias. En las herramientas, entonces está, este PowerPoint, no me acuerdo cómo se llama, y lo que yo hago es crear mis fotos, y la información del catálogo en línea, en línea quiere decir que yo lo que voy a compartir, es el link, el link nada más. Y la gente puede subirse a mi formato, a mi documento, y ver allí todas las fotos, en vez de yo estar mandando, un archivo que pronto es pesado por WhatsApp, y la otra alternativa es tenerlo impreso, si es que ustedes necesitan que esté impreso. Entonces, eso era lo que les quería compartir. Sí, en particular, la herramienta se llama Google Slides, que es este, y acá nuevamente yo puedo, a ver si, ah, no, está aquí, en la parte inferior, yo le puedo dar, crear una nueva presentación, y pues, vemos que esto es casi exactamente lo mismo que yo estaba haciendo al otro lado. Aquí también uno puede cambiar el tamaño de la diapositiva. La verdad no soy tan experto en Google Slides como en PowerPoint, pero sé que acá en, a ver si aquí en Edit, no, en View, no, ¿cuánto tiempo más me queda? Perdón, para no consumirlo, dime. Verano, pues yo les voy a comentar algo que es de Google Drive, y este les permite, bueno, compartir, sí, pero entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de compartirlo, porque no pueden autorizar a todo el mundo para que lo editen. Entonces tiene esas dos, esas dos cosas. O sea, ustedes tienen que tener cuidado para que la otra persona que lo vaya a ver, no lo pueda editar. Y pues Google Drive no tiene todas las herramientas como PowerPoint en, en, en la, en la aplicación del computador. De acuerdo. Para compartirlo, aquí es de lo que estás tú mencionando, bueno, esto le va a poner, digamos, una tarea, para darle un nombre, y al momento de compartirlo, hay dos formas. Uno es como tú decías, que solamente lo pueda ver, o también que lo pueda comentar y no modificar o editar. Depende de para qué, cuándo y cómo y dónde, es bueno permitir esto. Por ejemplo, en temas de edición, si yo les permito editarlo, y copio este link, y se los pongo aquí en el, en el chat del Zoom, me estoy desviando un poco del ejercicio, pero creo que vale la pena. Yo practico algo que llamó el, el, el adaptarnos a la situación, y bueno, entonces los, los invito a que hagan clic ahí, y vamos a hacer algo que creo que puede, ayudarnos ahorita, y por ejemplo, si alguien ya se sumó, y que haya entrado, entonces, por ejemplo, mira, Liz está diciendo, hola, y yo en línea, le puedo estar diciendo, a Liz, que, que ya está escribiendo, yo puedo insertar, digamos, ah, bueno, voy a volver a coger, la imagen de, se puso lento, la imagen del perrito, que tengo acá, voy a copiarla, y vengo acá, y la pego, y yo le puedo decir a Liz, bueno, Liz, eh, mira, yo he estado trabajando en, en este formato, eh, pero me gustaría saber, si de fondo, le podemos, eh, manejar el, a ver, si yo acá puedo, en imagen, en formato, bordes, aquí en la imagen, no, tampoco, quiero, manejar, en, dónde estará eso, perdón, perdón, alguien más, si, si mientras tanto, se junta, eh, me gustaría, para que, veamos el, el potencial, que tiene esto, si, si se suma alguien, además de Liz, mientras, yo, busco, aún no llega, Carlos, está en el chat, del, del, del Zoom. Gracias. Ah, bueno, qué cosas, por ejemplo, puedo hacer yo, eh, lo puedo poner en, en un fondo, digamos, eh, blanco y negro porque no quiero trabajar el color y por ejemplo alguien podría decir a pero a mí me gustaría qué el perrito tuviese una forma de a ver si por aquí hubiese una digamos esta nube sí entonces vemos que al fondo hay una nube y que el perrito me lo recortó con esa nube y yo pudiera rellenar esta parte no encuentro el formato de relleno bueno alguien más que quisiera agregar aquí algún otro elemento además de list por ejemplo alguien podría agregar una flecha no estoy tratando de entrar de ingresar ok bueno mientras ingresan el o sea parte del poder del poder que tienen estas herramientas en línea es que ese espacio colaborativo pues lo podemos trabajar muchos al mismo tiempo no sé si hasta aquí hay algo una duda no sé si alguien más se subió y bueno completo de esta imagen de perro ver de lo hermoso porque esto es algo que podemos utilizar para que para que para que compartamos nuestras ideas todos al mismo tiempo y vayamos pues generando un entregable en un espacio más colaborativo bueno voy a volver al ejercicio de powerpoint para para terminar de cerrar en los pocos minutos que me queda pues una vez yo tengo ya el el perrito acá que otras cosas eh puedo hacer bueno otra otra cosa que pueda voy a hacer por ahora es quitarle el el relleno y voy a poner acá eh sin relleno para dejarlo y voy a a copiar varias veces eh el perrito para qué para decir bueno este es como el fondo de de mi muñeca y a este le voy a poner un un eh no al no a la presentación sino a la imagen eh le voy a poner un un relleno le voy a poner ese relleno de trama voy a seleccionar una cuadricula y esta imagen la voy a poner encima y voy a a escalar para completar y ver que no se me quede por ya quitar este perrito de acá de un segundo y asegurar que el borde me permita manejar un un tamaño adecuado para hacer esa figura y digamos la parte del fondo puede ser una un fondo estilo eh frutero un fondo eh para que por ejemplo ese lo utilizaría para servirle agua al perro este más pequeño eh lo voy a utilizar para hacer un plato a poner digamos comida y a este también le puedo hacer un relleno de trama y a este por ejemplo le puedo poner otro relleno para yo cuando imprima imprimo varias hojas una en cada imagen pero pues la cuadricula me va a servir para trabajar el esa siguiente plantilla eh y bueno esta la voy a traer al frente para montarla sobre la última que puse y ajustarla nuevamente manteniendo la relación de espacio y completar mi modelo de muñequita rusa y este último le voy a poner otro relleno diferente de trama y a este digamos le voy a poner otra otra trama y así yo puedo generar estas tres hojas con diferentes plantillas que me permitan este por ejemplo tallarlo en tercera dimensión este segundo tallarlo hueco sabiendo que aquí voy a poner comida para el perro y este lo tallo de una forma diferente o con un acabado diferente lacado sabiendo que aquí voy a agregar agua para que el perro coma y bueno este es un producto que yo puedo hacer personalizado y pues va a ser un regalo porque la persona va a poder tener la figurita del perro tallada y va a poder tener estos dos elementos de utilería para ponerle al perrito y pues que que opinan de lo comprarían si son los dueños del perro una pregunta Carlos dime esto esto que nos acabas de enseñar lo podemos desarrollar como para desarrollar pendones para del powerpoint a ver para que me puedas entender si yo desarrollo esto que tú estás haciendo en powerpoint y lo paso yo a una plantilla para desarrollar x o y pendón de cualquier dimensión que lo pretenda hacer se puede si porque porque la ventaja del del ah bueno sigamos con tu la ventaja del escalado manteniendo la relación de espacio pues me permite pues crear diferentes elementos de diferentes tamaños y si crear de pronto un pendón o algo para generar publicidad y y bueno ahí dependiendo del tamaño del pendón podrían necesitar llevarlo a un plotter si si te respondí la pregunta si señor gracias gracias si alguna otra pregunta dime yo yo respecto a la a la pregunta que nos está haciendo don Juan César le contesto que tú puedes por ejemplo comprar la tela y armar a través del uso de powerpoint y de plantillas armar tu pendón como tú lo quieras entonces yo le compartí esta tarde a Elizabeth unos videos que encontré en youtube para hacer plantillas se los voy a compartir a todos en el canal en el chat de whatsapp porque pues uniendo varias cosas pues se pueden hacer otras tantas eso era lo que les quería contar y bueno así como está powerpoint hay otras herramientas aquí uno bueno además de jugar con los colores por ejemplo pueden manejar blanco y negro y aquí ah perdón acá por ejemplo pueden manejar blanco y negro en la parte del formato aquí en color pueden agregar otros colores o este por ejemplo y ya hacer más fácil de trabajar de trabajar con un modelo más por ejemplo en el caso del ejemplo que les daba el perrito que va a ser 3D lo puedo dejar así y este que yo sé que la parte interna es lo que me voy a tallar pero no quiero todos los detalles puedo formatearlo y decir el color que yo quiero manejar sea por ejemplo este y me permite saber en dónde puedo hacer un tallado más fuerte o menos fuerte y por ejemplo aprovechar la misma imagen para decir aquí voy a dejar parte del perrito para que esta sea la zona de comida y acá por ejemplo otra zona de aquí le pongo no sé en la cabecita la proteína y aquí en la parte de abajo no sé verdura o si el perro come verdura y a este por ejemplo que sé que es para agua puedo decir me conviene mejor dejar un tallado un poco más más limpia la imagen el tiempo bueno ha finalizado espero no sé si alguien logró avanzar algo en su computador que si no que si pues nos quiere compartir que logró llegar a hacer o ya cerramos pues nada una luz muy interesante para el famoso arte pop con con todo esto es toda la razón Juan César sí señor bueno entonces para de hoy en ocho vienen entonces los avisos parroquiales de hoy en ocho vamos a tener a Camilo se me escapa el apellido de Camilo Camilo está manejando todo el tema de redes para el el taller granja y como les ha ido también nos va a venir a contar como cuál ha sido su estrategia y bueno la idea es un poco tener una charla para para aprender juntos ojalá podamos hacer algún ejercicio práctico y para eso les les sugiero y me gustaría mucho que todos en el celular instalaramos Canva Edgar que estabas preguntando Canva para hacer un pequeño ejercicio y al final de del taller con Camilo de su charla y luego el taller tengamos algo para publicar entonces bueno yo le voy a compartir yo le voy a compartir mi catálogo ya que lo hice en powerpoint sino que tengo un problema y es que la persona que lo reciba lo puede editar ah ok entonces eso eso era aquí ahí voy a volver a compartir mi pantalla si quieres abre tu micrófono no listo voy a volver aquí a abrir el powerpoint y bueno voy a abrir algo que tenga por aquí llevar la mano si bien algo confía está un poco lento el computador no sé por qué pero supongamos que este es mi catálogo lo lo exporto y puedo exportar un documento pdf una una recomendación que te doy a ver yo voy a buscar abrir un powerpoint en blanco qué recomendación te doy cuando supongamos creo que esto listo supongamos que mi catálogo es este y está un poco grande pero no importa y yo voy a exportarlo otra recomendación que te doy es aquí en la parte de exportar aquí hay acá acá si es que me estaba molestando en mi computador también herramientas y aquí perdón en opciones no tampoco acá en optimizar entonces tú puedes optimizarlo para que para que sea en publicación en línea y el tamaño que te va a dar es mucho más pequeño y lo otro también es hay una opción aquí aquí archivo no importa pero si es para imprimir después si sería bueno no o sea exportarlo en el tamaño aquí en la opción y gracias pone Karen hay una herramienta que no la encuentro ahora que es a ver inicio bueno para no quitarle más tiempo yo lo busco y en la próxima sesión se los muestro pero que permite recortar una opción de al momento de imprimir para que le recorte las imágenes y eso hace que el tamaño del powerpoint sea más pequeño y lo puedan enviar por ejemplo por whatsapp carlos arturo no sé también hay algunas versiones de powerpoint donde uno puede guardar el archivo con contraseña así entonces eso también es una herramienta que que nos permite que tener el manejo y la privacidad de nuestro documento así lo enviamos no lo pueden editar a menos que usen la contraseña secreta de cada uno sí sí ese es bueno siempre y cuando lo vayan a enviar a alguien que ustedes no quieren que lo use qué recomendación doy que tengan una copia sin contraseña y otra con contraseña que porque me ha pasado no muchas 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 veces que me dicen carlos yo hice un documento lo compartí con contraseña y se me olvidó la contraseña y recuperar ese archivo entonces yo no yo no recomiendo proteger lo con contraseña tal vez en el power prefiero más bien en el el pdf pero bueno eso depende qué tan juiciosos seamos en dejar las contraseñas en un lado donde pero es que me ha pasado muchas veces con los convertidores también hay unos muy sofisticados y le convierten a uno los pdf es facilito es copiar y pegar también sí también pero bueno hay opciones no todos son tan 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 brillantes como nosotros que buscamos muchas maneras de salvar nuestros archivos sí aquí encontré la herramienta esta de comprimir imágenes entonces esta opción es buenísima de eliminar las áreas recortadas de las imágenes ¿por qué? porque todo esto que yo le recorté cuando yo lo guardé pues se va a perder el fondo ese verde que tenía la imagen pero pues esta imagen es más pequeña que la imagen que venía sin recortar entonces es otra recomendación va a depender ya por ejemplo si usted ya quiere generar un documento final pues generan una versión con las imágenes recortadas y se vuelvan generar un documento más pequeño que puedan compartir por whatsapp bueno muchas gracias muchísimas gracias por compartir entonces bueno ya terminamos por hoy siendo las 21 y 36 muchas gracias por haber estado aquí compartiendo este tiempo y de hoy en ocho entonces si quieren traer el camba en los celulares y hacemos un ejercicio invitado Camilo listo muchas gracias bueno gracias hasta luego gracias gracias chao 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 gracias 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 a la comunidad ya el ecuador por prestarnos su zoom gracias en la estrella chao